¿Qué es la justicia? Porque aparte de haber visto yo antes en la prensa que él firmaba, si no me equivoco, el único comunicado de prensa de ellos, en esa página web aparece él en una demanda contra los jueces Íñiguez y Merino. Merino, para que ustedes recuerden, fue uno de los que falló contra el universo. Íñiguez es uno de los que fue cuestionado por Andrés Paez por la irregularidad de su nombramiento. Pero, primero, ¿en qué se basó usted para demandarlos a ellos? Cuando tuve la opción de leer la sentencia que había dictado el doctor Merino como juez de primera instancia, realmente me quedé sorprendido de que es la primera vez en toda mi experiencia que leo una sentencia en que todos los considerandos de la sentencia son reproduciendo la prueba a favor de los procesados, en este caso los de Isaías. Pero de pronto, en la parte resolutiva, hace un viraje mágico de alquimia jurídica y condena. ¿Lo cual le hace a usted pensar qué? Que estuvo dirigido a absolver a los hermanos Isaías y que fue ordenado a última hora o a primera hora, o en alguna instancia de este proceso, de esta sentencia preparada, obligado a condenar. ¿Y por qué ordenado? ¿Por qué no puede ser que cambió de punto de vista a medida que profundizó en los dechos? Si yo cambio de punto de vista jurídicamente, cambio de argumentos. Pero no puedo dejar los argumentos a favor de Carlos Vera para condenar a Carlos Vera. Hay además vagancia entonces. Él debió haber cambiado los considerandos de la sentencia para que sean coherentes con el pronunciamiento. Para no caer en el delito en que cayó, tenía que hacerlo, aunque sea para protegerse el mismo. A ver, lo voy a decir yo al margen del caso. Ahí hay estupidez por parte del juez. Eso no es un delito. Pero eso sí es imperdonable. Ahora, igualmente para muchos será imperdonable que un abogado de su prestigio se meta a defender a un caso que lo desprestigia. ¿Por qué lo hace? No, no, no. Yo en eso discrepo rotundamente con usted. Tengo la convicción de que yo defiendo el derecho de defensa de quien sea. Y si se trata de Isaías, lo defiendo con plena convicción de que jamás hubo delito ahí. A ver, aquí hay dos cosas. Él fue, ellos fueron víctimas de todo un sistema y ahora con más ganas. Aquí hay convencimiento de que a ellos se les impidió defenderse, pero eso ocurre desde un mandato de la Asamblea en el 2008. Así es. En que inéditamente dispusieron a los jueces, no puedo referir los términos, que cualquier diligencia a favor de ellos no sea despachada y sea desechada. En primer lugar, primera vez en la historia que el mandato contra los Isaías se le puso un artículo de mandato constituyente creando una nueva categoría de norma que no existe en ninguna parte del mundo diciendo que nada puede impugnar el proceso contra los Isaías. Uno. Y dos. Y juez que se atreva a hacerlo, será reo de delito. Doctor. Eso lo ponen textualmente. Eso fue un hecho público. Yo lo reporté cuando estaba en televisión en esa época. Si eso fue así, ¿por qué ese no es el principal argumento de su defensa? Ya no había instancias en el Estado dispuestos a pagar. Porque el mandato constituyente, como su nombre lo indica, fue obra de un cuerpo colegiado pluripersonal en que individuales responsabilidades me significarían haber un juicio contra 80 o contra 60 personas. Pero aquí no es el problema ese. El problema es que en un caso judicial el juez prevaricó. Y el juez al prevaricar, de la forma en que lo hizo, ostensible, manifiesta, evidente, inexcusable, eso sí, fue, la pregunta es, ¿qué se hacía? Mi sugerencia fue que era hora de denunciar, no importa el destino que tenga la denuncia. Usted dijo que además, si mi interpretación no es incorrecta. Es que ese juicio no es jurídico, es político. Seamos claros. ¿De dónde nace lo político del juicio? La debacle económica y financiera que vivió el país, que todos la conocemos, nuestra generación la conoce, y que no ha sido distorsionada, comenzó por enjuiciar penalmente a las personas que podían simbolizar la época de la crisis. Y se escogió, se escogió a quienes, por eso algunos ni aparecen, y otros sí, los más grandes. Entonces, este fue un problema contra los grandes para justificar una debacle financiera. En la parte jurídica usted sostiene que la vigencia actual del COIP debe motivar el archivo del proceso. No, 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 eso ya está extinguida. La causa penal contra Roberto, William, Isaías y Juan Franco está extinguida totalmente. Ah, es peor todavía, está extinguida. Está extinguida por el ministerio de la ley. Lo único que tiene que hacer el juez competente es declarar eso, porque eso lo declara la ley, no el juez. ¿En qué momento se extinguió? En el momento en que el 10 de agosto, a las 00 horas, un segundo del 10 de agosto, entró en vigencia el COIP, entró en vigencia el artículo 76.5 de la Constitución de la República y artículo 5.4 del COIP, que dice, toda ley penal favorable se aplica retroactivamente, por obligación. Aquí, aquí viene la parte importante. ¿Qué se aplica retroactivamente? Que los Isaías fueron condenados por malversación de fondos como modalidad de la conducta de peculado. Y resulta que en el COIP se suprime la malversación como elemento o modalidad de conducta de peculado. Pero la ley no tiene efecto retroactivo. El penal sí, por el contrario, obligatoriamente la ley penal más favorable es retroactiva. ¿Esa es su interpretación? No, señor, no, no, nadie en el mundo, no lo digo en el Ecuador, en el mundo. Pero, si yo pido que alguien me diga en qué lugar del mundo... Se extingue esa figura delictiva, sí, pero no deja de aplicarse la sanción al delito cometido con la ley que antes había. Incluso cumpliendo la condena, tiene que salir en libertad inmediatamente. No puedo creer lo que me está diciendo. Sí, señor, artículo 9, Convención Europea de Hechos Humanos. O sea, la aprobación del COIP favorece a todos aquellos... A los Isaías. Sí, señor. Estamos hablando ahorita de los Isaías. Sí, señor, en ese caso, con intención, sin intención o por política criminal... Nada de sin intención. Bueno, señor, aquí lo que sucede es que ese proceso penal debe estar archivado ya. ¿Sabe qué otra cosa favorece a los Isaías que hicieron estos asambleístas en Montecristi? Ese famoso mandato que atenta contra un principio universal de derechos humanos... Bueno. ...que sabían que algún rato se iba a impugnar. Claro. Por lo cual, si ellos deciden hacer un juicio moral por daños y perjuicios al Estado, no lo van a pagar los asambleístas de Correa, lo van a pagar nosotros. Sino que las instancias internacionales se basan en ese mandato para decir cuál es el derecho de defensa que le han dado a los Isaías. ¿Cuáles se basan en eso? La Comisión Interamericana. ¿Cuáles se han basado en eso? Por ejemplo, en este caso, el Departamento de Estado, que dice, señor, deme un indicio de causa probable para poder hablar de extradición de los Isaías. Y por cuatro veces le han dicho al Ecuador, no, señor, porque usted no me da... No puedo creer lo que estoy oyendo. Así es. ¿Es torpeza o es complicidad esta vaina? Vea. Se lo digo en serio. O sea, de paso, yo lo he dicho y lo repito. A mí los Isaías no me perjudicaron en nada, yo no tenía fondos congelados en ninguna parte. Quienes han entendido mi crítica permanente al caso como un asunto personal se equivoca. Pero, curiosamente, que quienes dicen, ya que son unos truanes y unos delincuentes y unos corruptos, sean quienes han favorecido su posibilidad de ser absueltos, me parece... Posibilidad no, su realidad. Doctor, una cosa más. Si es así, ¿por qué estos jueces se aprestan a emitir un fallo final? Está presentado el escrito recordándoles a estos jueces, cuidado con el prevaricato, que tienen la obligación jurídica por Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 9, por Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, por Constitución de la República del Ecuador y por COIP, a aplicar la absolución inmediata y archivo de la causa contrologista. ¿Y si ocurre eso? ¿Qué pasa con los bienes incautados? Tienen que ser devueltos. Tienen que ser devueltos. ¿En el estado en que están? ¿Salvo qué? ¿En el estado en que están? Salvo que me muestren una sentencia que diga que la propiedad pasó a manos del ente. ¿El ingenio de Q2 va a ser devuelto? Debería ser devuelto y si no pagado. ¿El porcentaje que tiene que ser devuelto? La reparación de daño se hace vía devolución de cosas, si se puede, y si no, pagando el precio. ¿Usted que representa a los hermanos Isaias en este caso, ellos van a exigir la devolución de los bienes o se van a dar satisfechos con la declaratoria de inocencia? Carlos, yo nunca hablo por mi cliente hasta que le pregunte. Le va a preguntar esta cosa, eso sí, yo acabo de decir. Así es. Porque lo menos que se esperaría de ellos es que si consiguieron el máximo objetivo, no procedan judicialmente contra quienes compraron de buena fe esos bienes. Hagamos una cosa, esperemos 24, 48 horas que el juez se pronuncie diciendo que está archivada la causa Isaias. ¿Es tan próximo? Debería ser, debió estar desde el día de ayer. Hoy ya estamos viernes, va a ser desde el día de ayer. ¿Qué pasa si no es así? Bueno, veremos las acciones legales que hay o las instancias internacionales que hay, porque esto ya se volvió indiscutible. Es decir, cuando los abogados decimos indiscutible, es porque es una doctrina pacífica, constante en el mundo continental y civilizado. La parte final de esto que ahora tratamos de quemarropa con Jorge Zabalegas, la situación de la justicia, este caso particular en el cual se han metido por las razones que expuso, y la salida que de alguna manera hay para todo este entrampamiento en el Ecuador, cuando concluyamos nuestra conversación. ¡Gracias!